Hola que tal a toda la comunidad, nos queremos invitar a La Posada, mira que bonito y el Periódico Express, este sábado 10 de diciembre, ahí en la Matamoros y Androvalle o Leona Vicario, ahí como quiera le hacemos mija y Ramón Corona, en la música va a estar Belén Castorena, va a estar también el tamborazo pisteador, nosotros no vamos a rifar un borrego, una chiva de 10 mil, pero un viaje a Mazatlán sí, para dos personas, también vamos a tener música más, pero hay como que ya nos acomodamos, la banda Rancho Grande, el Mo y sus viejones vieja también, pues hay como que ya nos acomodamos, Te Regalo Norteño Banda también como que ya nos acomodamos, y van a estar las chicas estas del Express del calendario, también a ver como quieran nos las acomodamos esas, las acomodamos, vayan por sus boletos allá al Atreviño, allí en el Multimedios, en la caseta, díganle que van a ir a La Posada, nos están invitados cordialmente, aquí los esperamos el sábado, ahí como quieran nos acomodamos, no hay comida, pero ahí pagan cada quien, pues como quieran nos acomodamos vieja, yo no mi hija, sí, ok, ahí los esperamos.